El problema que más tenemos aquí es la fuente de trabajo que para nadie es un secreto, que no tenemos trabajo, digamos, solo en el verano y por muy poco tiempo. Lo que ocupamos es, como le digo, una fuente de trabajo que nos dé, que nos suministre por lo menos ocho horas diarias, invierno y grano, porque nada hacemos con trabajar en el verano, casi hasta de fallecer, porque en el verano se trabaja muy duro, en el melón y ya en el invierno pasamos haciendo nada. Entonces toda la patita que ganamos en el verano la utilizamos en el invierno para sustituirnos, porque no hay trabajo en el invierno. Más que eso, esta temporada, este invierno que acaba de pasar fue demasiado malo, casi no llovió en esta zona y la gente que sembraba arroz no le fue muy bien que llegamos tampoco. Y no sabemos realmente qué puede pasar este otro año que viene, este invierno, porque este invierno que viene es igual que el que acaba de pasar. Y vamos a estar mal porque no se sabe qué vamos a hacer. Y vamos a estar mal porque no se sabe qué vamos a hacer.